El oficialismo y la principal coalición opositora de Argentina coincidieron el sábado en expresar su apoyo al presidente Alberto Fernández, luego de que fuera atacado por manifestantes en la provincia de Chubut, en el sur del país. El hecho ocurrió tras el arribo del mandatario a la localidad de Lago Puelo para visitar las zonas afectadas por los incendios que tienen lugar allí desde hace varios días. Cuando una camioneta lo transportaba a él, a dos de sus ministros y a la primera dama, Fabiola Yañez, entre otros, un grupo de personas apedreó el automóvil e incluso rompió dos de sus vidrios. El propio Fernández rechazó en Twitter la violencia y agradeció los mensajes de solidaridad que ha recibido desde todos los frentes políticos. Uno de ellos fue el expresidente Mauricio Macri, opositor al gobierno de Fernández, quien repudió el ataque y afirmó que la violencia nunca es el camino. El incidente fue atribuido a quienes se oponen a la minería en la provincia, un conflicto de largo recorrido en la zona y que enfrenta a quienes apoyan y rechazan la llamada mega minería a cielo abierto.